No me las des todavía. Lo he visto, era como un Muppets. Predator, la presa. Mañana a las 22.50 en 4. A los del flequillo recto deja de pasar que los conozco. A los del flequillín. Tía Sara. Sara. Perdón. ¡De cabeza! Lo paso. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la ONCE con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca. Renault Symbiozy Tech Full Hybrid. Desde 169 euros al mes con 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es. Que la magia no existe. ¿Y este estilazo qué es si no? Tómalo. ¿Y qué tenemos por aquí? Ya te lo digo yo. La estrella de la reunión y al team más sensual de la noche. Así que para la próxima vez que tengas la más mínima duda, Nesmin y libera tu magia. Necesitamos aventura. Confía en mí. ¿Qué es eso? Tenemos que llamar a alguien. Tiburón 3D. La presa. Mañana a las 15.40. Y el domingo... No pienso morirse. ...el estreno de Kalahari. En 4. ¿A ti te gustan los hombres peluditos? No tengo problema en poner un disfraz. ¡Los 10 es pelu! Parecen todos una banda de heavy. First Dates Especial Halloween. El jueves a las 21.40. En 4. Hola, Jack. A la caja. Anoche Red One fue secuestrado. ¿Papá Noel? Tenemos que encontrarlo. Salvemos la Navidad. ¡Muñecos de nieve! Bueno, un placer haberte conocido, Kal. Buena suerte, tío. Red One. 6 de noviembre y solo en fines. See you at 5. Number 5 is the answer. So now. En Lupia la cerveza la bebes tú. Pero la disfrutamos todos. Porque Lupia es una cerveza de cosecha propia. Que escucha lo que el campo tiene que decir. No plantamos lúpulo para hacer cerveza. Hacemos cerveza para plantar más lúpulo. Y es que en Lupia la cerveza no lo es todo. Lupia. Todo por el lúpulo. Lo eléctrico ya no es solo para la élite. La revolución ha comenzado. Nuevo Citroën C3 desde 99 euros al mes. Elige gasolina o eléctrico en Citroën.es. En 1955, el simple gesto de una mujer negra al ocupar un asiento para blancos desencadenó un movimiento imparable. Y tú, con el simple gesto que haces al reciclar una botella de plástico, también desencadenas un movimiento imparable. El de la economía circular, que permite que un envase se pueda convertir en otro producto. Recicla y únete al movimiento. Ecoembes. Por un futuro sin residuos. El flujo repentino es rápido. Pero Evax Cotton Light lo es aún más. Su tecnología limpia y seca absorbe dos veces más rápido. Para que te sientas limpia. Siéntete protegida. Siéntete bien. Con Evax Cotton Light hasta 100% limpia y 0% olor. Paco, ¿qué pasa? Estaba pensando en hacer un picoteo en casa. Y te podías venir. Que hace mucho tiempo, tío. Qué bueno cuando la vida te da un buen salseo. Salseo de Chovic. Los del mortero. ¿Temes al marronazo nocturno? Ahora puedes evitarlo con el nuevo Dodot y su revolucionaria barrera Stop Fugas Traseras. Para una noche está un 100% libre de fugas. Noche sin marronazo y pañales gratis con Dodot VIP. Solo hasta el 27 de octubre todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo para tus próximas compras. Hasta el domingo 27, solo en Hipercore. Compañía de la luz. Compañía de la luz. Compañía de la luz. Compañía de la luz. Cuando estás pensando en la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz y de todas tus energías con Repsol. Voy a pedir en Uber Eats. ¿Qué te apetece? ¿Qué hay? Pues chica, puedes pedir de todo. ¿De todo? Pídeme una en reserva, porfa. Tendrán jamón, ¿no? ¿Hamburguesa? ¿Majurri de Oreo? Hombre, sé cochinillo, yo me lo pido. ¿Y un diamantito? A ver, puedes pedir casi, casi de todo. Uber Eats pide casi, casi de todo. Me han citado como jurado. El asesinato fue un crimen brutal. Perpetrado por un hombre malvado. Dejé que le pregunte algo. ¿Han barajado algún loto sospechoso? Jurado número 2, solo en fines. Mi madre se ha caído, necesita un médico. La tecnología más avanzada para darte el mejor servicio. Los mejores médicos, centros especializados y la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Maffre, la aseguradora de más confianza en España. ¿Qué hija? Otra vez no pasa nada, ¿no? No, papá, esta vez... Esta vez sí que pasa. Pero tranquilo, que ya estoy en buenas manos. A Deslas, lo importante es escucharte. Y ahora está cuatro meses gratis. Nuevo Cupra Formentor por 32.900 euros. ¿Te gusta lo que ves? ¿Qué te gusta lo que ves?